Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Sobre todo, la pandemia es la posibilidad de... ¿Qué tal hermanos fonavistas? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. Disculpen que he estado estos días un poco inactivo, ya que he estado con el tema del trabajo y eso me ha quitado tiempo. Pero de igual manera, esta semana iniciamos recargados con todas las noticias referentes al tema de la ONP, Fonavi y retiro de la AFP. Primero, el titular de hoy. Atención, así ingresarán los herederos al padrón Fonavi. Estos son los requisitos para que sean considerados en un nuevo pago 2024. La norma promulgada para aprobar la devolución del Fonavi reconoce el derecho de los herederos de trabajadores fallecidos que hayan contribuido a este fondo. La devolución de aportes al Fonavi será al fonavista titular o a su representante debidamente autorizado y, en caso de fallecimiento, será a sus deudos. Señala el reglamento de la ley 31928. Aquí te detallamos el procedimiento para que herederos de los beneficiarios o Fonavistas fallecidos formen parte de los grupos de pago. Artículo 37 del reglamento de la ley 31928. Deudos de fonavistas fallecidos. 37.1 Son deudos del fonavista fallecido con el total de la devolución que le hubiera correspondido a éste, aquellos que se acrediten como tales, según el siguiente orden de apelación del excluyente. 1. El cónyuge sobreviviente o integrante de la unión de hechos, hijos menores o hijos con discapacidad total permanente, acreditada por el Conadis. 2. Los hijos mayores de edad. 3. Los padres. 4. Los hermanos. 5. A falta de las personas indicadas precedentemente, la devolución corresponde a quienes acrediten ser deudos del fonavista fallecido, mediante sucesión intestada o testamentaria. 37.2 En aquellos casos en que ocurren dos o más deudos con igual derecho, el total de la devolución que le hubiera correspondido al fonavista fallecido es repartido entre ellos proporcionalmente y en partes iguales. 8. El heredero del fonavista que se presente en la agencia del Banco de la Nación deberá identificarse con su documento de identidad, presentar la declaración jurada de beneficiario del fonavista fallecido, en la cual manifieste tener la condición de beneficiario y de no conocer a terceros con mayor o igual prioridad que él para solicitar el pago del beneficio del fonavi. 9. Caso contrario, debe detallar a los demás beneficiarios con igual derecho en la misma declaración jurada y adjuntar los documentos correspondientes según el vínculo con el fonavista y el beneficio económico calculado por la Secretaría Técnica Fonavi al titular. La declaración jurada deberá estar completa, firmada y con huella dactilar del que suscribe. Además, deberá adjuntar en todos los casos la copia certificada de partida o acta de defunción anverso y reverso del beneficiario fonavista fallecido con no más de 30 días calendarios y haber sido expedida por RENIEC, municipalidades, entre otros según corresponda. Y, número 1. En caso del beneficio económico sea menor o igual a 4 ITs, 1. Si es viudo, copia certificada de partida o acta de matrimonio anverso y reverso con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por RENIEC, municipalidades, entre otros según corresponda. 2. Si fue conviviente de fonavista fallecido certificado o actualizado de su inscripción en el registro de personas naturales en el que conste la unión de hecho emitido por la SUNARP, el cual no debe tener antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias. 3. Si es hijo de fonavista fallecido, copia certificada de la partida o acta de nacimiento anverso y reverso del suscrito y los otros beneficiarios declarados, con no más de 30 días calendarios de haber sido expedida por RENIEC, municipalidades, entre otros según corresponda. 4. Si es hijo con discapacidad total permanente de fonavista fallecido, copia certificada de la partida o acta de nacimiento anverso y reverso del suscrito con no más de 30 días calendarios de haber sido expedida por RENIEC, municipalidades, entre otros según corresponda. Copia certificada o legalizada del documento que acredite la discapacidad emitida por el CONADIS que no debe tener más de 30 días calendarios de emitido. 5. Si el padre o madre del fonavista fallecido, copia certificada de la partida o nacimiento anverso y reverso del fonavista fallecido con no más de 30 días calendarios de haber sido expedida por RENIEC, municipalidades, entre otros según corresponda. 6. Si es hermano del fonavista fallecido, copia certificada de la partida o nacimiento anverso y reverso del fonavista fallecido con no más de 30 días calendarios de haber sido expedida por RENIEC, municipalidades, entre otros según corresponda. Copia certificada de la partida o acta de nacimiento del suscrito y de los otros beneficiados declarados con no más de 30 días calendarios de haber sido expedida por RENIEC, municipalidades, entre otros, según corresponda. En caso no hay otros beneficiarios, solo adjuntarla del solicitante. Si no ha sido cónyuge, conviviente, hijo, padre, madre, ni hermano del fonadista fallecido, corresponde el vínculo otros. Copia legalizada del acta notarial de sucesión intestada o copia certificada de la resolución judicial y la resolución que declara consentida o el testimonio o copia legalizada del testamento, así como el certificado literal emitido por la SUNARP donde consta inscrito la sucesión intestada definitiva o el testamento y su ampliación de ser el caso. No debe tener antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias. 8. En caso del beneficio económico supere las 4 ITs. Para acreditar los vínculos de viuda, cónyuge, hijo, hermano, padre o madre, debe presentar copia legalizada del acta notarial de sucesión intestada o copia certificada de la resolución judicial y la resolución que la declara consentida o el testimonio o copia legalizada del testamento, así como el certificado literal emitido por la SUNARP donde consta inscrito la sucesión intestada definitiva o el testamento y su ampliación de ser el caso. No debe tener antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias. Y además, en el caso del vínculo, hijo con discapacidad total permanente, se debe acreditar la copia certificada o legalizada del documento que acredite la discapacidad emitida por el CONADIS, que no debe tener más de 30 días calendarios por emitidas en RENIEG, municipalidades y otros. Por último, ¿cómo se hace el cobro? Para realizar el cobro, el heredero debe presentarse a la agencia del Banco de la Nación portando su número o su documento de identidad. Si el heredero requiere de apoyo o es interdicto, su apoyo o curador debe suscribir la declaración jurada, por lo cual deberá presentar la siguiente documentación. Testimonio o copia legalizada de la escritura pública de la asignación de apoyo o copia certificada de la resolución judicial, mediante la cual se nombre a la persona como apoyo, así como el certificado de nombramiento de apoyo y certificado literal de registros públicos de la partida electrónica donde corre inscrita la curatela. Los documentos expedidos por registros públicos no deben tener una antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias. Para el caso de curador, copia certificada de la resolución judicial mediante la cual se declaró la interdicción o nombramiento de curador y la resolución que la declara consentida o ejecutoriada, así como el certificado de nombramiento de curador o certificado literal del registro público de la partida electrónica donde corre inscrita la curatela. Los documentos expedidos por registros públicos no deben tener una antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias. Bueno, este es prácticamente un resumen de lo que estamos viendo en el tema del cobro de herederos de los fonavistas. Igual, cualquier duda o consulta, ya saben que pueden comunicarse conmigo al número 977-411-819. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 ¡Gracias!